Súper fuerte en tus comentarios con los aros, muy bueno con el aro. Gracias. Ahora sí, seguidor, esto es... Nadie lo hace como yo. Mi asistente, el área de anda. Adelante, el asistente. Ahí viene el asistente, un poco nerviosa. Ahí está, el público muy atento. Esto no es vino, ¿verdad? No, no, no. Es de manzana. Voy a hacer dos trucos divididos en dos partes. Los trucos, ¿te dejamos solo? ¿Listo? ¿También a regalito? Ok. Bueno, ahí está. Seguidor, listo. Nadie lo hace como yo del equipo. Esto es la magia en Poncho en domingo. ¡Ay, niños! Estamos viendo la ilusión que está en dos partes, utilizando un hilo. Ok. Ahí está el hilo. Ok. Ahora va. Todo hacia afuera. No, 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 no. Si quieres, tócalo. Tócalo, está bien. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Pero bueno, esta es en dos partes. Esta es la primera parte. Y como me salió bien la ilusión, tengo que celebrar. No, no, no. Gracias.